En Grúas y Equipos García, contamos con una de las más grandes y diversas flotas de grúas industriales. Grúas Titán de última generación, certificadas y con los estándares de seguridad. Grúas todoterreno, capaces de adaptarse a cualquier lugar o superficie para realizar maniobras. Montacargas ideales para maniobras en espacios reducidos, de manera rápida y segura. Grúas y Equipos García, construyendo México juntos.